¿Qué pasa con la policía? O sea, hay que concientizar a la gente del índice, que es muy alto el índice, de la Quinocaña. Bueno, primero yo creo que hay que hacer algo de trabajar en la parte cultural, la cultura de la gente. Y segundo, y que es muy importante, que el señor alcalde, que es el comandante de la policía, de toda la policía y la misma policía, cumplan con la obligación, con los compromisos, le cumpla a Ocaña el alcalde en ese sentido. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, aquí bajando por Francisco Giraldo, hay dos prohibidos a la derecha y prohibido a la izquierda. Y usted se puede ir para allá ahorita, ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. Mire, lo primero que hay que hacer es una campaña educativa. Y esa campaña debe ser de parte de la familia, de parte de las instituciones educativas y obviamente de parte de la alcaldía municipal. No basta con las medidas disciplinarias de comparendos, porque entre otras cosas son medidas más represivas que educativas. Aquí el proceso es de formación. Saber andar por la calle y las personas que tengan más cuidado, los motopiratas y todo eso. A ver, yo pretendía como ciudadana o cañera que la oficina de tránsito y transporte, que la coordina el señor Marlon Meneses y Juan Carlos Acosta, hicieran más énfasis en lo que es la educación al transeúnte, para que así de esta manera se disminuya la accidentalidad. ¡Gracias!